y pero ahí esta es una escogida por dios esta mujer cristiana de jesucristo rápido rápido el espectáculo todos todos no 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 y 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 Ocono, ¿cuántos quedaron? ¿Estabieron todos? ¿Cuántos quedaron? Somos, somos, pocos, pocos, pocos. Ok, todos, todos ya. El nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre, o conoce cada último, el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Desalojen totalmente ese cuerpo en el nombre de Jesús. Todo desalojado. El nombre de Jesús, mi Señor. Totalmente. 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 Totalmente el nombre de Jesús, me está libre ahora. Para dentro del abismo, se van enseguida en nombre de Jesús. De inmediato. Fuera de ahí. 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 Fiel. Para siempre. para siempre en nombre de Jesús mi Señor conoce la verdad y la verdad se hará libre Jesús pagó prestaría de Dios esta mora es culpable porque la libre ahora se van todos no hacen ningún daño a esta hija de Dios no sacan ni uno solo de ese reino en el nombre de Jesucristo ni uno solo de monoconos ¿cuántos quedaron? ¿se fueron todos? ¿se fueron todos? ¿lo puedes sustentar ante el tren de Jehová Dios quince la verdad que se fueron todos? sí 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 ¿de monoconos? ¿y en la hija tiene demonio la hija tuyo? sí ¿tiene cuántos? sí son 67 lo puedes sustentar ¿lo puedes sustentar ante el tren de Jehová que es la verdad? sí sí ok en el nombre de Jesucristo también se dan los demonios de la hija también enseguida rápido pero rápido ahí el nombre de Jesucristo totalmente y también de la familia tiene demonio la familia tuyo también sean totalmente los amistades en el trabajo en todas partes el nombre de Jesús no se queda ni un solo demonio en tu reino acá estamos en la fiesta el nombre de Jesús mi señor no se queda ni un solo no se queda ni un solo sacan todos los demonios de la hija de todo el mundo siguen el nombre de Jesucristo lo entiendo lo entiendo ¿los demonios de la hija se fueron ya? no no ¿cuántos quedan en la hija? son sesenta y siete no la orden fue que se fueran también de la hija se fueron todos ya o no se fueron todos no no se fueron no ¿cuántos ¿cuántos quedaron? son sesenta y siete tú me preguntas es esta demonio Ocono tú sabes la autoridad Ocono yo te he la orden que se fueran hace rato que se fueran los demonios de la hija ¿por qué no se fueron? porque ella es aparte se puede pero ella tiene que estar aquí y si no 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 sale no no salimos tú eres el demonio de tú eres el jefe de ella tú eres el jefe tú eres el demonio jefe de los demonios tú eres el demonio jefe líder de los demonios que tiene ella yo aquí sí aquí sí y lo de ella tú eres jefe no no y ella y otro jefe ok está bien ok ok tu turno ok has hecho un buen trabajo has obedecido a la palabra de Dios eres un demonio de alto rango o sea lo que has autoridad hay que un buen trabajo ok bueno tu turno Recuerda tu cosa esta mujer para siempre y te marcas de ella para siempre el nombre de Jesucristo para siempre ok fuera de esta mujer que libre ahora fuera de ella fuera para siempre el nombre de Jesucristo mi señor no no fuera de ahí no fuera de ahí eres libre mujer mi señor Jesús te libera no 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 para dentro del abismo netamente fuera de ahí re libre hija de Dios para ahí que no 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 autoridad a ningún lugar, no lo queda libre ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? ¿Lo puedes sustentar a través de Jehová Dios que eres el demonio Sucu? Sí, 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 sí. 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 Sí.